La actitud que cada uno de nosotros como creyentes debe tener es la de la fe. La fe que implica aceptar a Jesús, pero no solamente aceptarlo, conocerlo, sino hacer de nuestra vida el seguimiento. El seguimiento que significa tomar su cruz, identificarse con Él, como nos enseña muy bien San Pablo. En el Evangelio hay dos momentos bien importantes donde Jesús le reclama a Pedro y a sus discípulos, sus compañeros, sus condiscípulos, que no son hombres de fe, poca fe. Cuando el episodio de la tempestad calmada y cuando Jesús viene caminando sobre las aguas y le dice, no tengan miedo, soy yo, Pedro lo reta, lo desafío, si eres tú haz que yo camine, haz que yo vaya donde ti. Y le dice, vente, pero se da cuenta de que está en el mar y se hunde y Jesús lo toma y le dice, hombre de poca fe. Y eso tiene una explicación. El Señor le está enseñando a Pedro, a todos los discípulos, que tienen que reconocer en Él al Salvador, al Dios hecho hombre, que es capaz de multiplicar los panes, que es capaz de sanar, que es capaz de hacer tantas cosas maravillosas y que va a ser capaz de hacer la resurrección, de que tienen que tener la fe puesta en Él. No hay que ser hombres de mera fe, hombres o mujeres de poca fe, sino hombres de una fe que se arriesgue a reconocer al Señor en todo tiempo y en todo lugar. El Señor está en la barca, aunque esté dormido, está ahí. El Señor está caminando junto a nosotros, aunque parezca un fantasma. El Señor lo que no quiere es que nosotros manipulemos su figura. El Señor lo que no quiere es que nosotros veamos en Él al milagrero, o veamos a Él, el que nos da lo que nosotros queremos que Él nos dé, sino que veamos en Él al Dios hecho hombre, Salvador de la humanidad. Por eso, al reclamarle a Pedro, hombre de poca fe, y al reclamárselo también a sus otros discípulos, le está diciendo, arriesguense a creer. Y creer significa seguir a Cristo, y seguir a Cristo significa imitarlo, e imitarlo significa decidirse a actuar en su nombre. Hoy, mañana y siempre, nosotros estamos llamados a ser hombres de mucha fe, pero una fe que va creciendo. Incluso el Señor dice que le pidamos a Dios, Padre, que aumente nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe, pero no seamos gente de poca fe. Que Dios nos bendiga, y que la fe que nos ha dado Él en el bautismo siga creciendo como aquel grano de mostaza que se sembró y produjo miles de frutos. Que Dios nos bendiga, dándonos mucha y fuerte fe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!